Música ¿Cómo escribir poesía sin escribir poesía? Es el nombre del taller que impartió el maestro Roberto Galaviz Ávila. Un taller que dio cita a diferentes personalidades. Sí, la verdad es que fue un taller muy dinámico y sobre todo muy diverso en el perfil de los asistentes. Tuvimos médicos, policías ministeriales, estudiantes de secundaria, de ingeniería, comunicólogos, abogados. Creo que la respuesta ha sido muy positiva. Es un taller que curiosamente no había tenido la oportunidad de dar en el estado de Zacatecas, que es donde yo radico. Lo había dado ya en algunas otras ciudades de México y de Estados Unidos. Había estado en Hidalgo, en Monterrey, en Guadalajara, en Chihuahua, en Los Ángeles y en Fresno. Pero no había tenido la oportunidad de darlo en Zacatecas, lo cual me llena de orgullo. Tener una cercanía con la gente que transito a diario, en lo cotidiano. Y fue un taller en el que esencialmente dimos un recorrido exprés acerca de lo que me ha funcionado a mí dentro de mi carrera de escritor profesional, en el sentido de realizar una poética vivencial, cotidiana y de romper barreras en el tabú intelectual que existe frente a la poesía. Se realizaron diferentes actividades. Los asistentes se mostraron muy entusiasmados en el sentido de poder llevar a la práctica los pequeños tips, los pequeños atajos, los pequeños trucos de la escritura poética. Estuvieron participando, cada uno de ellos sus perfiles. Los escuché, les di humildemente algunas recomendaciones, algunas ideas de cómo mejorar sus textos, cómo limpiarlos un poco más. Y en la segunda parte tuvieron la oportunidad de confrontar sus textos a la opinión de los demás. Que creo que es fundamental la crítica de los otros. En el mundo profesional de la literatura, de la poesía, hay que ver cómo los demás observan nuestro trabajo para poder crear un parámetro real de lo que estamos haciendo actualmente. Pero, ¿cómo es posible hacer poesía sin escribir poesía? Precisamente en la idea de derribar el sentido clásico de la escritura de la poesía. Es decir, damos un panorama mucho más amplio acerca de la manera en que se escribe. Tradicionalmente la poesía en verso, rimada y que casi toda tiene elementos muy constantes. En este taller vamos de lo vivencial a lo poético. Es decir, rompemos esa línea muy delgada que existe entre lo cotidiano, lo simple, y lo maravilloso y lo indescifrable que resulta en el universo y lo llevamos a la práctica. En la poesía como una traducción al universo. Entonces, el asunto de escribir poesía sin escribir poesía es acercarlos a la naturalidad con que los textos tienen que salir hacia el exterior y hacia el infinito para que los demás los asuman como propios, como personales, vivenciales, humanos a final de cuentas. ¿Cuál es la recomendación para aquellos que incursionan en el mundo de la poesía? Claro, pues les recomendaría en plano amplio que fuéramos un poco más selectivos en el sentido de lo que aprendemos y de cómo lo aprendemos. Es decir, mi idea sería que también tuviéramos la intención de desaprender todo lo que nos han dicho acerca de muchas cosas del mundo, en particular de la poesía, y que nos acerquemos a aquellas personas, a aquellos escritores que se les nota el amor por la literatura y sobre todo por la vida. Esos autores son fundamentales para atraparnos como lectores. Las nuevas generaciones tienen que aceptar la velocidad en la que vivimos actualmente, lo vertiginoso que resulta el mundo y encontrar un espacio para encontrar en lo cotidiano, en lo visible, en las calles, en los parques, poesía. Que no esté escrita, pero nuestra misión y nuestro objetivo como escritores profesionales es llevarlo al plano literario. Con imágenes de Aurelio Carrillo, Raquel Mayorga.